Los expertos estiman que la llegada del huracán Irma a la Florida podría provocar una de las mayores evacuaciones de la historia de este país. Rubén Pereira se encuentra en la zona de Los Cayos, donde ya comenzó el éxodo de residentes y turistas. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, José. Nos encontramos en la carretera 1 que conecta a Los Cayos con el sur de la Florida. Aquí el tráfico ha sido constante durante todo el día rumbo a tierra firme. Después de que esta mañana ordenada el gobernador Scott la evacuación obligatoria de los turistas y también la evacuación obligatoria de los residentes de Los Cayos, que son alrededor de unos 80 mil. Hemos visto largas filas en las gasolineras. También los residentes están aprovechando los últimos minutos, horas antes de la llegada del huracán Irma para reforzar sus viviendas. Precisamente hablamos con uno de estos residentes que tiene muy en mente la tragedia, la devastación del huracán Andrew hace 25 años y esto fue lo que nos dijo. El agua del mar brinca por encima de la carretera y no puedes pasar ni para acá ni para acá. ¿Qué vas a pasar? Que te vas a quedar trascado aquí. Y aquí ya no hay agua, no hay gasolina. El aeropuerto en Cayo Hueso ha cerrado. También los hospitales han evacuado a pacientes. Los hoteles aquí en Los Cayos también ya están desolados. Y es que como dijo el gobernador, pues se pueden reconstruir viviendas, cosas materiales. Lo que no se puede reconstruir son las vidas. Y aquí en Los Cayos las personas están tomando sus precauciones. De regreso contigo, José. Bueno, muchísimas gracias. Temáforos. Y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado. Y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de...